Se acabo esta Jose? Si Se acabo la de UFETI La subo en la final Ya se cansa uno Jose los 3? Si va Me dice Y para que la quieres Si no sabes ordeñar Eso es lo de menos No te preocupes Yo no me preocupes Que no es ordeñar Ando como Don Raul Que andaba con su vaca Estirando allá Por el pueblo Estirando la vaca Y con su balde A ver que se la ordeñaba No mames ¿Verdad? Dice que pasó una viejita Dice que no fue ahí Estuve esperándola todo el día Que la había matada Y yo salí su tarde Dice que el señor Dice que no lloviste Va temprano Ya iba a faltar a darles de comer Dos días pero ida Mira Esta la tiene muy chiquita la chichita Para atrás Vamos de rato Como vechan huevo Es que le está lleno de leche Es lo joder Como vechan huevo